Colombianos, el senador Gustavo Petro envió un fuerte mensaje al subpresidente Iván Duque por intentar meter al país de manera activa en lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Claramente todos esperábamos un comunicado de parte del gobierno en el que rechazaran los actos bélicos y pretendieran por la búsqueda de la paz, como lo han hecho decenas de países a nivel mundial. Sin embargo, Duque optó por el camino de lanzar advertencias a Rusia, de exigirle todo tipo de cosas y de asegurar que Colombia se iba a unir a las sanciones que se le van a imponer a Rusia. Todo eso salió a decirlo Duque, creyéndose el líder de una potencia mundial, generando tensiones con Rusia, generando tensiones con Venezuela y generando tensiones en general cuando no eran necesarias. Lo que debe hacer Duque es manejar todo esto de manera diplomática. Obviamente yo, como ciudadano, espero que el gobierno se pronuncie al respecto, pero pretendiendo por la paz y listo, nada más podemos hacer los colombianos. Acá no podemos ponernos a decir es que vamos a enviar tropas, que eso fue desmentido por el ministro de Defensa, o ponernos a decir que nos vamos a meter en eso que está sucediendo allá cuando realmente no deberíamos hacerlo. Claro, claramente nos afecta. Lo que está pasando entre Rusia y Ucrania nos afecta a los colombianos. Muchos dirán, pero ¿cómo así? Sí, en materia económica también nos afecta en que se van a encarecer los insumos, porque Colombia importa insumos que vienen de esa región. Insumos agrícolas. Entonces, al aumentar el precio de los insumos agrícolas, pues obviamente van a aumentar el precio muchos productos en el país. Entonces, si nos va a afectar en materia económica, nos afecta lo que pasa allá. Pero entonces no podemos hacer mucho. No nos podemos meter de manera activa y tomar un bando en un conflicto como el que está pasando entre Ucrania y Rusia. Hay que rechazar los actos bélicos. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Pretender por la paz, estoy totalmente de acuerdo. Y ya. Pero eso de que unos periodistas llamen al Ministerio de Defensa y pregunten qué van a hacer al respecto y que por allá un general le diga a los periodistas de la revista Cambio que están pensando en enviar tropas, eso ya es otro nivel. Que reitero, fue desmentido por el ministro de Defensa. Me imagino que ante el escándalo, pues desmintieron eso. O salieron ya, se arrepintieron de ese tema. Pero un general se lo dijo a unos periodistas de la revista Cambio. Eso no. Colombia tiene graves problemas. Estamos en medio de un paro del ELN. Que tienen acorraladas a varias poblaciones en el país. Tienen tomado, o sea, han tomado algunas regiones donde ellos mandan, patrullan en las calles. Y el gobierno y el Estado no hacen nada. Los colombianos a merced de esos grupos. Mientras tanto, Duque, metido activamente en un tema que es complejo y no debería estar metido en la manera en que él lo ha intentado hacer y ahora buscando problemas con Venezuela. ¿Qué es eso en medio de lo que está pasando? Eso es una ineptitud, una brutalidad de relaciones internacionales. Que reitero, sí se debe enviar mensajes por la paz. Pero no meterse en eso. Colombia tiene graves problemas. Y es que, ¿cómo nos vamos a meter en un conflicto en Europa del Este cuando acá tenemos a un grupo que se ha tomado gran parte del país y salen y patrullan y están como perros por su casa y el gobierno? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el senador Petro que se volvió muy viral hoy en las redes sociales este comentario. ¿Cuál es el rumbo que le propone Petro a la sociedad colombiana diferente al que existe hoy? Y podríamos hablar de por lo menos cinco grandes transformaciones que hay que hacer en Colombia. De algunas ya hemos hablado aquí. Debemos pasar de ser una economía raquítica que condena a la mayoría de la gente al rebusque. Que en el rebusque la arrodille ante el gota a gota de la mafia a 20% diario de interés. En un rebusque en donde se desgasta el cuerpo, la existencia misma tratando de sobrevivir en lo mínimo. Una economía que no genera bienestar para la mayoría de la población. Una economía que ha gravitado realmente a través de unas riquezas que se encuentran incluso en la región Caribe. El carbón, Guajira, Cesar, el gas, Guajira y otras partes. Y el petróleo que se encuentra en el pie de Monte Llanero. Todo eso va en un tren automático, en un tubo al mar, a los marcos, a los países desarrollados que les gusta agarrarse a plomo limpio por esos recursos. Ya va a estallar una guerra en Europa otra vez o ya estalló. Por el gas. Y entonces llega aquí un general y un político de vista como si nada. No, vamos a avistarnos para ir a Ucrania. En Ucrania de aquí a ocho cuartos tenemos que dedicarnos a esa que a Colombia. A ver, cómo nos salvamos nosotros mismos. No vamos a poder ayudar ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Estados Unidos. Tenemos que ayudarnos en nosotros. Estamos metidos en otra guerra y estamos metidos en un problema de hambre. Como para ir ahora a matar jóvenes colombianos en los campos de Ucrania. ¿Cómo la ven? Ese comentario fue el que se volvió viral y llamó la atención y empezaron un poco de politólogos y politólogas internacionalistas y toda esa gente a decir ¡Ay, qué brutalidad la de Petro! Decir que ¿cómo no nos vamos a meter en lo de Ucrania? Esos son los politólogos y los internacionalistas y no sé qué. Petro claramente nos está diciendo ¿Qué Ucrania ni qué ocho cuartos? Dice él literalmente. Cuando acá tenemos problemas de hambre, problemas de inseguridad. Obviamente la premisa de él es ¿Cómo vamos a mandar jóvenes colombianos, militares, tropas a Ucrania cuando en Colombia tenemos serios problemas? ¿Cómo vamos a ir a mandarlos a arriesgar su vida allá? ¿Para qué? No debemos hacer eso. No se debe... Colombia no se debe inmiscuir de esa manera en lo que está sucediendo allá. Ese pues fue la premisa de ese comentario. No quiere decir que Petro... Bueno, yo considero que un mandatario sí debe salir a rechazar los actos bélicos como lo he mencionado durante todo este video. Pero de manera muy diplomática, mencionar eso y ya. No empezar a decir que va a enviar quién sabe qué tropas, ayudas cuando en Colombia necesitamos eso y Colombia debe solucionar serios problemas. Acá tenemos nuestra propia guerra. Imagínense eso. Porque cómo es posible que... Mientras Duque está hablando y, mejor dicho, generando tensiones a nivel mundial con este tema el ELN paseándose por municipios, por los cascos urbanos se toman fotografías instalando banderas fotografías al lado de esos letreros, los nombres de cada municipio ahí parados y quién hace algo. Esos están como perros por su casa. Esos son los problemas que hay que solucionar acá. Entonces, esa fue la premisa de Petro. Entonces, a raíz de eso empezaron a decir en redes, yo estaba leyendo ahorita que, uy, entonces, ¿cómo será Petro como presidente? ¿Cómo se le ocurre que no se va a meter en los problemas de otros países? Uy, ¿cómo se lo...? Es que el odio a Petro los tiene, mejor dicho. Claramente, lo que sucede en Venezuela, hay cosas que sucedan en Venezuela que nos afectan a nosotros. Obvio. Lo que sucede en Ucrania nos afecta, como les mencionaba, en temas económicos, de insumos y demás. Pero es muy diferente emitir un comunicado diplomático a insinuar, a través de estos periodistas que, reitero, llamaron allá al Ministerio de Defensa y les dijeron eso, que estaban pensando en enviar tropas, en lanzar advertencias a otros países, en generar tensiones con Venezuela y el tema de Rusia, como lo ha hecho Duque. Es muy diferente a eso. Dedicar esfuerzos a eso, en lugar de eso debería estar dedicando Iván Duque esfuerzos a lo que está pasando en Colombia. Decía una internacionalista ahí, supuestamente, en Twitter, ay, sí, pero es que se pueden hacer las dos cosas. ¿Cómo así? Sí, o sea, el odio a Petro lo lleva a decir que hay que meterse en una guerra con Ucrania y con Rusia, que están aquí en Venezuela, y meternos en una guerra con Venezuela, y al mismo tiempo acabar el hambre en Colombia y acabar la violencia de nuestro país. Eso es lo que están insinuando. Porque esa fue la premisa de Petro. Cuando dice que Ucrania ni que ocho cuartos, cuando dice eso, claramente está diciendo que en estos momentos Colombia no debe estar activamente metido en eso. Ni siquiera pensando en lo más mínimo enviar jóvenes, tropas hacia allá. Eso es muy básico. Entonces, eso es lo que ha generado tanta polémica en las últimas horas, en Twitter, que ese comentario y algunos juristas se alebrestaron. Pero es la realidad, señoras y señores. O sea, estamos cansados de esas cortinas de humo que nos viven poniendo, metiéndonos en problemas o pensando en otros temas de otros lados, cuando en Colombia la situación está grave. Y no es que toque hacer las dos cosas. El tema internacional se debe manejar diplomáticamente, comunicado, muy diplomático y ya. Y dedicarse a solucionar los problemas de Colombia. ¿Acaso acá no tenemos problemas? Hoy, viernes, hoy que es ya 25, 25 de febrero, municipios encerrados completamente por lo del ELN. La gente con miedo a salir. Están apareciendo cuerpos. Están como perros por su casa. ¿Y el gobierno? Callado. Lamboneando allá a la OTAN, mirando a ver cómo se meten problemas con Rusia, con Venezuela, con todo eso. Ahí está Duque. Bueno, ese fue el comentario que tanta polémica generó hoy y que se volvió viral del senador Gustavo Petro. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo. Adiós.